Hola gente fitness, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un entrenamiento para brazos y espalda muy lindo, muy sencillo para hacer en casa con más cuernas o con botellas de aguas, fijate en mi postura, recordá que se pueden hacer de 3 a 4 series entre 12 y 15 repetición vas a descansar 1 minuto como máximo, 40 segundos, 30 segundos si estás usando muy poco peso si te gusta lo que vas a ver hoy dale a suscribirte acá activando la campanita también de mi canal para saber cuando subo un nuevo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!